hola chicos bienvenidos a su canal anzo y jimmy no vamos a recordar esa vaina que más amigos anzo y jimmy aquí su canal de preferencia vamos a reírnos bueno en este caso no sé ya reírnos por el punto sí a sorprendernos el día de hoy porque viene un vídeo muy impactante sí o sea es así ese tipo de cosas que usted dice si usted no lo tiene grabado no lo cree que usted le cuenta no es que imagínese que pasó tal cosa y uno así como dice hasta no ver no creer pues aquí está grabado oye qué buena definición claro es verdad estamos hablando un vídeo como de salvados por la campana salvados de milagros salvados por el espíritu santo gente que las personas que salvaron por obra y gracia el espíritu santo que te he dicho uy cómo pasó eso pero dios mío cómo se salvó pero como es entonces no les tocaba decir que los vídeos pero uno dice sí o sea no esa vela no se le iba a pagar a usted hoy sí algo así para una vela amiguita entonces vamos a reaccionar ya mismo a este vídeo espero les quedan te digo nada déjenos un like sus comentarios y recuerden que me parece mi gente people ahí está y suscríbanse al canal que no los veo no los veo no los veo let's go primero go y buenos go milagros en la carretera la niña eso sí es que no les tocaba de verdad que sí eso sí es que no les tocaba no yo tengo muchos puntos en este tema el primero dios bendito gracias a dios no les tocaba como dices tú no les tocaba dos personas en una moto y aún más importante una niña en una moto uy yo soy de verdad enemiga porque yo para mí las motos o sea son no es tanto por el conductor sino son peligrosas date cuenta que aquí los golpeó fue un berraco carro los golpeó el carro y la moto es muy inestable y si uno sabe que es inestable para que llevan un niño y en carretera no todo mal todo mal se salvaron de arepa sigamos 1 2 y 3 2 a lo mejor que hay algún techo algún techo bajito no descalabra si claro pues no creo que le haga mayores pero si le pega duro claro el hielo pega duro como si lo hubiese caído una piedra claro lo puede le puede golpear durísimo muy bien estoy bien ahí en el punto de un techo están pegando fuerte pero con toda literalmente go afírmame qué va a seguir no quedaron de risa pero voy a dejar algo ahí claro tenías que dejar la moto arriba y dejó la moto arriba eso sí o sea va a caer con estilo caer con estilo y dejó la moto arriba o sea la moto quedó arriba ahí no fue salvados por la campana pues sí salvó la moto no importa lo que me pase de la moto quedó arriba no nada más que la moto no le cayó encima y la moto estaba pegando encima uy no pero la dejó bien él sabía cómo le iba a parquear ahí la dejó bien no dijo me boto y me boto de lado no estuvo bien eso uy eso estuvo bien no ojalá me cayó por un hueco mientras miraba el celular ah sí véalo véalo está haciendo mucha hueva y eso nos puede pasar a cualquiera pero es que porque mira o sea es que si es que la gente por todos somos tan imbéciles con el celular pero todo cae abajo ay marita la saco muy barata ¿ustedes se dieron cuenta que iba a caer sentado? sí iba sentado Jimmy o sea este man se salvó de quedar paralítico cuadrapléjico pero de arepa mejor dicho porque estaba alto ¿saben qué deja esto claro? que no es en el celular mientras caminan ustedes ni nosotros no utilicemos el celular mientras que caminamos café café porque me está dando aquí escalofrío mientras que estamos en un... pasando una calle el celular es para estar sentado viéndolo si usted está haciendo otra cosa no lo utilice ni en el carro ni caminando no nada y miren manejando manejando no se puede ir uy no a ver sigamos qué susto salvador de arepa go cuando te van a robar pero ya estás internado para relación a Latinoamérica es de los míos dos perros ay marica el mamá de la cita sí claro lo que tiene que hacer es volar con él se cruzó ya ya le fueron no pero las ratas son unas ratas y está solo ¿lo siguieron? no pero ya está solo claro esa calle está y en plena día ay marica lo están siguiendo no no uy qué persecución pero cuando estás entrenado para haber nacido en Latinoamérica eso es verdad oye y la calle es sola sí uy se les adelantó no ya se fueron no míralos están allá adelante míralos son esos mira míralos córrele marica uy se esteman pero qué manera es duro de matar ya ay ya se fueron le van a dar la bicicleta muchos perros hijos arnosos ¿saben qué? bueno me voy a hablar de los ladrones uy pero eso no peor pero este man de verdad ese man vi en Latinoamérica va a la madre el man en la juega o un extranjero se la roban sí 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 claro el man en la juega en la juega pero y me encanta como hace pasa a un lado luego sigue y pasa al otro o sea los tiene jodidos no tienen como pasar la juega al chino bueno la persona esa impresionante si no sabes si es hombre o mujer pero ni go papá salvado de milagros ay bendito Dios mira el man quedó ay cómputo ahora se va a armar ay el man se voló que lo peoré todo qué porquería o no uy hay que ser muy desgraciado desde otro ángulo mira se dice viene un ah que viene un mierda y se voló la rata ay qué rata desgraciada la señora pudió matar a las dos personas no y era un bebé es un bebé pero puede ir rápido ahí lo que pasa es que perdió el carro perdió el control del carro ahí porque estaba como enlodado oiga qué reflejo pero si quieres que te diga una cosa sabes quién salvó al papá y al niño la otra persona que venía viste que venía otra y yo creo que la moto le dijo oh porque es que el señor estaba de espaldas él no estaba viendo como venía él estaba así y el carro venía así el otro porque le echó ojo y él levantó el niño uy pero eso sí es salvado por un angelito de dios uy no sigamos go salvado a mi lado voy caminando todo go todo chill uy le rozó la nalga son uno de esos momentos de la vida en la que usted vuelve hace un recorderiz de su vida y dice si he hecho algo mal voy a cambiar pero el mani va alerta el mani está en la junta así va alguien así como ese man pero pegó al celular como el anterior sí y así se lo lleva y así han pasado muchos accidentes y dios bueno go otro bebé se salve un milagro bebé ay un cochecito y el coche y está la mamá ay marica la mamá está ahí o sea si el coche va lleno no se ha dado cuenta ay la avenida ay dios mío la avenida está allá hay de bajarse el man del camión ay puta el bus ah pero muy de buenas porque inclusive el coche golpea el bus pero en vez de en vez de caerse rebota y lo saca a este lado bueno chua eso sí fue un milagro porque ahí nos escribó personas ya cuando ya rebotó ya llegó creo que una niña yo les voy a decir una cosa y yo no les les voy a contar algo algo que me pasó a mí ay dios porque de verdad que eso sí me hicieron acordar y yo creo que tú te acuerdas eso salvado por la campana de verdad que yo no puedo criticar porque no puedo decir a la mamá que hacían porque es que los accidentes pasan en un segundo nosotros vivíamos en un cuarto piso con Jimmy y nuestra casa en nuestro apartamento tenía un balcón sí el balcón tenía rejas pero usted dice no hay nada ahí no hay manera que nadie se caiga porque tiene rejas nuestra bebé tenía seis meses amor ya estaba gateando y yo la dejé no tenía como ocho meses pero pues usted ve las rejas y usted dice de ahí no le puede pasar nada no estaba afuera cuando yo salí a sumarme hacia el balcón mi hija estaba sostenidita y solamente le faltaba la cabeza para caerse son los peores momentos que a una persona que a un papá le puede pasar pero eso pasa en cuestión de segundos en la juega todo el tiempo es horrible entonces bueno sigamos go go eso es un derrumbe ay marica córrele huevón ¿qué pasó? ay y volvió herná y la señora ya había quedado enterrada una vez sí porque estaba ahí debajo porque estaba enloada y volvió y quedó córranme ahí mami como sale cagada de la risa a su merced pero no importa pero sigan corriendo ay me abuelo no hay nada a lo que ya más le tenga miedo que es a los derrumbes uy bueno y en Colombia sí que como todas las carreteras van por todas las por todas las pero como aquí tenemos otras cordilleras entonces las carreteras van por bien si usted quiere ir de una ciudad a otra le toca por carreteras y montañas uy pero esa señora se salvó de arepa sigamos la última go se salvó el milagro ¿qué pasó? se está toqueando una un corto ¿y desechando agua al corto? no no ¿qué es eso que le está echando? ¿eso es agua? es un bombero sí es electricidad ¿cómo le echaba agua? ¿cuál se le echó agua? ¿qué tenía? sí claro avivó el fuego pero claro tiene que apagarlo con un extintor para temas eléctricos si la verdad se le echó agua me pendejo es que tú no viste la manguera así como a presión usted a la electricidad no le puede meter agua qué brutis bueno amigos esto fue todo por hoy este gran video me gustó si tú lo sufriste si quieres segunda parte sí mire café otra vez porque estaba dándome la atención si les dicen que no hay café mire si hay café amigos yo el del bebé lo sufrí un montón había unos muy el primero que fue el de la niña casi debajo del camión uy ese iniciamos mal ese fue retoco amigos y el del bebé uy no la verdad amigos gracias por verla se les quiero un montón aquí recuerden de seguirnos dejernos sus likes sus comentarios si les quieren un montón recuerden los videos que hemos subido aquí el de el de el de caídas graciosas el de animales graciosos ese que acabamos de subir bueno hay de todo amigos se les quiero un montón chao chao qué fuerte chicos chao chao chao